Carlos Sánchez, el doctor Carlos Sánchez, quien es secretario general de Alianza por la Democracia, diputado del Palacén y ambientalista, además médico también, pero principalmente amigo mío. Así es, mundo, ¿cómo tú estás? Bien. Muy amigo tuyo. Quise invitarte porque la semana pasada finalizó el COP27. Así es. Y quiero aprovechar tu experiencia, tu conocimiento y la sensibilidad que tú tienes con el medio ambiente para que me hables un poquito de los resultados de esa importante actividad y si tú confías que a las conclusiones que se llegaron finalmente se van a ejecutar y cuáles serían las consecuencias si se hacen y cuáles serían si no se hacen. Muy bien. Pero yo creo que hay un balance positivo si podríamos decir y usar esa palabra. En la medida que había tres grandes objetivos para la COP27 trazado por las Naciones Unidas, el primer objetivo de la COP27 era pasar de la palabra a los hechos. O sea, pasar de todo lo que es el plan que se elaboró el año pasado en el Reino Unido a implementar acciones climáticas que detuvieran el calentamiento global. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era fortalecer las líneas de trabajo que se han ido adoptando en todas las COP anteriores, entre ellas las que tienen que ver con mitigación, las que tienen que ver con adaptación y financiamiento. Y un tercer objetivo de la COP27 era el que tenía que ver con aumento de la financiación para detener el cambio climático. A pesar de esos tres objetivos había dos grandes amenazas. La primera amenaza que tenía la COP27 era que los acontecimientos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, sobre todo el que está vinculado a la guerra que está librando Rusia con la OTAN en Ucrania desplazara de la agenda geopolítica el tema del cambio climático. Esa era la primera aprehensión que había. Y el segundo temor que había, segunda amenaza que había era que la meta que está establecida de mantener en 1.5 el grado Celsius, el aumento de la temperatura promedio anual se eliminara y se pasara a una meta mucho mayor. Esos dos elementos finalmente no se consiguieron. Y por eso yo digo que el balance es positivo. Fíjate cómo es la cosa. Porque no se lograron estos reveses, entonces el balance es positivo. A pesar de eso, los analistas hablan de siete u ocho elementos importantes que ocurrieron en la COP27 que podemos decir que son positivos. El primero de ellos es que se integra Brasil en el ambiente de la agenda geopolítica vinculada al cambio climático. Tú sabes que Brasil, producto del gobierno que se tiene todavía en ese país, había salido de este tema y había abandonado la lucha para mantener el cambio climático, para reducir los efectos que producen los daños al planeta y que tienen como consecuencia un aumento de la temperatura. Brasil entra de nuevo en el ambiente y eso es muy positivo. Un segundo elemento que podríamos hablar que es relativamente importante es que se va a celebrar en junio del próximo año, eso fue un acuerdo, va a haber un encuentro de las agencias de financiamiento internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para revisar sus compromisos con la agenda climática. Es un elemento importante. Un tercer elemento importante es que las energías alternativas adquirieron mucha relevancia en la COP27 y ya se habla de un aumento de un 25% de todo lo que son la sustitución del uso de combustible fósil por energía alternativa en el planeta. Y eso es muy importante. Es un volumen grande de dinero destinado a la producción de energía alternativa. Y también estas energías alternativas ya son mucho más baratas. Hay un conjunto de países que han adoptado la transición energética producto de este abaratamiento de los sistemas de energía alternativa, como son las eólicas y las que tienen que ver también con la producción de energía solar. Hay un cuarto elemento que yo considero también importante en esto, es que ya se evidencia que hay muchos conflictos en el mundo que están siendo atendidos debido a los incumplimientos que por años se han mantenido en esta lucha por mantener el control de los elementos que dañan el medio ambiente. Y finalmente el elemento que más resalta y que es el que ha salido públicamente que se aprobó un fondo para daños en los países que están siendo afectados como consecuencia del cambio climático. Ese fondo aprobado para mitigar los daños es muy importante. Era un tema que venía discutiéndose desde hace muchísimos años en todas las COP, pero se estaba dando de lado. En esta misma COP27 se pensaba que se iba a dejar para la COP28, que será el próximo año, pero finalmente se aprobó y hay un fondo ya de dinero que será destinado a los países en vía de desarrollo para mitigar los daños que produce el aumento de la temperatura promedio anual en cada uno de estos países, como son el aumento de la sequía, los incendios, las inundaciones. Y ese fondo posiblemente dentro de algunos meses, después de que se elaboren los reglamentos, los países en vía de desarrollo como República Dominicana podrán acceder a ello. En esos elementos es donde yo considero que están los principales logros. Ahora bien, todavía se mantienen grandes desafíos y grandes expectativas alrededor de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Mira, yo he escuchado, me corrige porque no sé mucho de eso, pero es mi maestro en eso, que el principal contaminante que hay a nivel mundial son los vehículos. Si es así, el principal impulso, te pregunto, no debería ser buscar la manera de que los vehículos que son miles de millones a nivel mundial, empiece a cambiarse la tecnología para que dejen de ser vehículos cuyos combustibles vienen derivados del petróleo, a que sean solar, eléctrico, eólico, qué sé yo. Bueno, ciertamente el principal contaminante del planeta en este momento, que emite más dióxido de carbono, es la combustión que usan los vehículos de transporte. Ese es un elemento muy importante. El segundo contaminante más importante son las industrias. Y el tercer elemento más importante es la producción de energía, de energía eléctrica. Esos son los tres elementos más importantes. En ese caso, sí, ciertamente, todos los países del mundo tienen que buscar la forma de hacer la transición energética en esos tres sectores, principalmente el que tiene que ver con transportes y vehículos. República Dominicana, específicamente, la contaminación por dióxido de carbono, el sector transporte aporta 60, casi el 70% de los gases de efecto invernadero. República Dominicana, si tú revisas a nivel planetario, cuál es el aporte que hace de gases de efecto invernadero, es muy poco, menos del 1% a nivel planetario. O sea, nosotros no contaminamos como nación, pero somos una de las 10 naciones que más sufrirá el problema del cambio climático a corto plazo. Por lo tanto, nosotros somos como país una nación que tiene que abogar muchísimo para que se tomen las medidas adecuadas y se detenga el aumento de la temperatura promedio anual y que con ello también lo principal es reducir los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. De ahí que parece, a propósito de esa acotación que haces, de ahí que parece interesante, importante, la propuesta de la representante dominicana que dice que los países desarrollados deberían de aportar económicamente para que los países como nosotros, que no somos los que más contaminamos, pero sí los que tenemos el efecto mayor, las mayores consecuencias, entonces nos lleguen recursos para poder remediar esas consecuencias. Así mismo es, República Dominicana y muchos otros países en su agenda, la agenda que presentaron la COP27, tenían el punto que tiene que ver con justicia climática y dentro de justicia climática, todo lo que tiene que ver con financiamiento del daño y financiamiento de pérdidas, que es el fondo que se acaba de aprobar, como yo te decía ahorita, y es correcto. Nosotros no dañamos el medio ambiente, pero somos muy afectados. Somos uno de los países más afectados en el planeta con relación a este tema. Sin embargo, los países ricos, poderosos, que durante ya dos siglos casi, desde el surgimiento de la era industrial hasta esta fecha, han estado usando los combustibles fósiles para impulsar el desarrollo de su economía, se resisten a financiar los daños y las pérdidas que produce este daño. Y es correcto lo que ha hecho República Dominicana, ese tema fue llevado en la agenda de los que participaron en la COP27, entre ellos, ¿verdad?, el ministro de Medio Ambiente, acompañado también por el vicepresidente del Comité Nacional de Cambio Climático, Max Pui, y por la viceministra de Medio Ambiente, que tiene que ver con este tema en esa institución. Es correcto y hay que seguir impulsando que los países que dañan paguen. Ese lema debe ser importante. Hay todo un movimiento internacional, el mundo, promovido desde la sociedad civil, para que los países que dañan y las industrias y las empresas que dañan paguen lo que se está produciendo, ¿verdad?, en el planeta, que es un daño irreversible. Se calcula, el mundo, se calcula, que aún tomando todas las medidas que se están presentando en la COP26, 27 y las anteriores, aún así es muy difícil, muy difícil que se detenga el aumento de la temperatura promedio anual. Aquí nació el ser humano número 8.000. Ah, sí. Así que vamos por 8.000 y pico. Así es. Porque eso no quiere decir que cuando llegamos a 8.000 se para la cosa, sino que a nivel mundial la gente sigue. Ya tenemos 8.000, hay 8.000 millones de personas viviendo en el planeta. Entonces, bueno, más de 8.000 ya, pero entonces se llegó a 8.000 antes de lo que se pensaba. Bueno. ¿Qué impacto tiene eso a nivel de Medio Ambiente? Bueno, tiene un impacto importante porque el principal problema del calentamiento global, la causa fundamental del calentamiento global es el modelo de producción y consumo. Es ahí que está el elemento esencial de por qué se está produciendo un aumento en la temperatura promedio anual del planeta. Y como consecuencia de eso estamos teniendo esas sequías, esas inundaciones, aumento del nivel del mar, derretimiento de los glaciares. Y entonces, mientras más gente somos del planeta, ¿verdad? Naturalmente, no presionamos al medio ambiente. Pero hay que decir la verdad de que no es lo mismo la presión que produce una persona que vive en una zona rural de un país como la República Dominicana, que con poco consumo, que no consume grandes cantidades de alimentos, que no tiene vehículos, que no es dueño de una fábrica, igual que el daño que produce la Shell o otra empresa. No es lo mismo. Por lo tanto, hay que medir bien esto a la hora de hacer justicia climática. ¿A quién hay que exigirle más para que ponga más? Finalmente, rápido, porque tenemos que ir a la pausa. El presidente de Colombia, que participó en el COP27, no se tiró la foto porque dijo que ahí es lo que se va a hacer, relaciones públicas, pero no se resuelve nada. Entonces, la pregunta que yo te hago, y que además hay una hipocresía, porque le quieren indicar la contaminación a no adquieren más contaminantes. Exactamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿ahí se fue a hacer relaciones públicas o tú tienes la esperanza o la certeza de que ciertamente se van a ejecutar las propuestas que surgieron de ahí? Mira, Gustavo Petro tiene toda la razón. Lo que se produce en las COP climáticas es algo muy complejo. Y en ese momento, muy probablemente, ahí se hacen muchas relaciones públicas, se dicen muchas cosas y se implementan muy pocas acciones. Ahora, tú no puedes faltar, tú tienes que estar ahí para poder incidir en las decisiones más importantes. Ciertamente, hay muchas palabras, poca acción, pero tú no puedes faltar, tienes que estar ahí. Por eso el Taba es presente también, igual que hizo Lula, que fue y estuvo presente. Y eso cambia la correlación de fuerzas en la medida que más países con cierto tamaño y poder económico inciden en las decisiones que hay que tomar en espacios como las COP climáticas. Carlos, dame un chancecito. Vamos a la pausa y a la vuelta. Seguimos con más en EN Meridiano. ¡Gracias!